Mauricio es un gran artista que además de eso también maneja su propio sonido, tiene una voz hermosa y bueno, Mau ha afrontado un montón de situaciones difíciles, pero usted siempre lo ve haciendo chistes y con una sonrisa de oreja a oreja Mau siempre nos deja impresionados cuando viene, cuando nos acompaña además de eso trabaja con una gente que hace eventos benéficos que se llaman Humanos Siendo Humanos, así es la página de ellos y Mau siempre por ahí está ayudando a otras personas, trabajando fuerte, haciendo el bien sin mirar a quien como dice el dicho de verdad que Mau es una persona muy especial y con un gran corazón véngase mi amorzote, tráigame esa mano para acá, aquí hay una gradita, eso Mau, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias, muy contento de estar por acá viendo este montón de gente linda Así es Y sí, sí, bueno, ya se dieron cuenta, soy una persona con problemas visuales muy severos pero igual pues hay que seguir adelante, igual hay que decir siempre yo puedo y sí, en el Grupo de Humanos Siendo Humanos pues estamos siempre ayudando a los demás ahora este 7 de octubre vamos para la zona de Los Santos Ajá, sí, ayudar a una gente por allá Ayudar por allá también Sí, claro A la cuesta de León Cortés Aquí nomás, a la vuelta de la esquina Ahí nomásito, sí, sí Mau, qué bueno, ¿con qué vamos a empezar? Cuéntame, a ver Hoy traigo dos temitas nacionales Ah, qué bueno Admiro muchísimo a un grupo nacional como lo es La Solución Así que estas dos canciones son de ellos No me demande Pitucita, por favor No, Pitucita se siente honrado cuando la gente canta sus canciones Así que bueno, vamos entonces con esto que dice más o menos así A ver, esa palma hacia arriba Aló, ¿por qué no me contestás? Aló, si te quiero escuchar Aló, tu silencio me mata Responde, me muero por hablar Si sabes que te llamo en la noche Cuando el dormido está Es el padre de tus hijos Es mi amigo y no lo quiero lastimar Mi amor Es casi medianoche No puedo Ahí mis ojos cerrar No es justo Dormir sin escucharte Aló Contéstame, guía Aló Aló ¿Por qué no me contestás? Aló Si te quiero escuchar Aló Tu silencio Tu silencio me mata Responde Me muero por hablar Si sabes Si sabes No, no, no puedo No, no puedo Mis ojos cerrar No es justo Dormir sin escucharte Aló Contéstame, guía ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué no me contestas, mi amor? Necesito oír tu voz una vez más Aló Aló Es casi medianoche Ay, no, 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 no puedo Mis ojos cerrar No es justo No es justo Dormir sin escucharte Aló Contéstame, guía Aló Contéstame, guía Aló Contéstame, guía Fuertísimo el aplauso para Mau Gracias Mau, esa canción es de lo más reciente Es la que canta Bexy, ¿verdad? Exactamente A mí, bueno Yo desde que oí esa canción Cantada por Bexy Y yo Qué canción, por Dios Me encantó Y bueno De aquí la estoy cantando Yo también Te queda hermosa, la verdad Gracias Te oye muy, muy bonita en tu voz Mau ¿Qué hiciste, Arianita? Bueno, Arianita Está en la casita Está un poquito afectadita A su salud Pero, bueno Somos el dúo romance ahora Arianita, la voz de Miel y yo Para cualquier contratación Pues al 70, 77, 41, 62 Como decía en la lotería Apúntelo Exactamente Para que los llame Y los lleve a sus eventos ¿Qué manos vas a cantar? Bueno, antes de eso Me pueden buscar en Facebook Como Mauricio La voz del romance pegado Así me lo pusieron Muy feo No, no, está bien Te identifica Sí, sí, sí Mauricio Y después la voz del romance Y en YouTube Como Mauricio Alberto La voz del romance Ahí sí, normal Ahí tengo pues varios videitos Varios trabajitos Para que le den me gusta Los compartan Entonces, ahí pues en YouTube Y que es una forma En la que apoyamos también Al artista nacional Claro que sí Claro que sí Así es Y bueno Vamos con otro temazo De la solución también Pero en bolero Qué rico Un bolerito Entonces nos vamos Para que bailes Se apambichado Claro, para bailar pegadito En un ladrillito Dice así Arriba la mesa Vaya Me cuentan que ayer Andaba cerca del barrio En que nací Que un taxi te paseó Por aquel rancho Donde te conocí Seguro es que tú Ya extrañaste a este hombre Yo lo sé Y el dinero de él No ha llegado Hasta donde yo llegué Pero hazme un favor Ya no me busques Ya no quiero tu amor No me hace falta Ya todo lo olvidé Y si él no cumple Yo nada puedo hacer Y no andes por aquí Porque ya sabe Ya yo le conté Y no respondo Si te llega a ver Porque es celosa Cómo es la mujer Me cuentan que ayer Andaba cerca del barrio En que nací Que un taxi Te paseó Por aquel rancho Donde te conocí Seguro es que tú Ya extrañaste a este hombre Yo lo sé Que el dinero de él No ha llegado Hasta donde yo llegué Pero hazme un favor Ya no me busques Ya no quiero tu amor No me hace falta Ya todo lo olvidé Y si él no cumple Yo nada puedo hacer Y no andes por aquí Y no andes por aquí Porque ya sabe Ya yo le conté Y no respondo Si te llega a ver Porque es celosa Como es la mujer Fuertísimo el aplauso Para Mau La voz del romance Mau Muchísimas gracias De verdad Por habernos acompañado hoy Y también Por estarnos ayudando Como jurado calificador Claro Para mí es un verdadero honor Oiga Qué calor Estoy sudando Muchacha De ahí Mau Es que usted anda bien abrigadito Y bueno yo lo sé Yo aquí en el Mirador América Alguna gente dice que es frío Pero yo siento el clima de ahí No está frío No, no, está rico Y ahorita voy a ir a refrescarme allá Afuera voy a ver la ciudad A tomarse una fotito también Sí, sí, sí Qué lindo Verdad Hay un fondo lindísimo Mau Que te quedaría de fondo Magnífico En una foto No, ya me tomaron algunas Ahora voy a ir A que me hagan el favor De tomar a nosotras Bueno, recuerde mi número 70774162 Para sus eventos Con el Duro Romances Y por supuesto Para cualquier evento social Así es Mau Muchísimas gracias Gracias a vos Permíteme para ayudarte Sí, por favor Por aquí hay alguien Que te va a dar una manita también